Uno de los ejes de la estrategia de seguridad pública implementada por esta administración y por instrucciones de la presidenta, la licenciada Carla Victoria Martínez Gallegos, es la prevención del delito por medio de la proximidad social. Esta proximidad consiste en el desarrollo de operaciones policiales por medio de patrullajes pie-terra, donde existe un acercamiento real con la ciudadanía, desarrollando tareas de vigilancia y seguridad en las áreas y horarios con mayor concurrencia, a fin de evitar delitos por medio de la disuasión. El día de hoy viernes se están llevando a cabo estos operativos con personal de seguridad pública y personal de vialidad en las áreas de los tianguis y en las escuelas del municipio de Teciutlán, velando la seguridad por el bien de Teciutlán.